Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Y el canto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol